Señor, que usen la vida de cada uno de mis hermanos que estamos en este lugar, Señor, que tomes el control de los instrumentos, que los cantos, Dios mío, que se elijan en esta hora, Señor, sean cantos agradables delante de tu presencia, Señor. Esto es de llamado. Ser músico no es sencillo. Esto requiere de una gran responsabilidad. Si no fuera por un llamado, déjeme decirle, hermano, que aquí no viniera nadie a ensayar, no tuviera esa disposición. Es Dios el que hace el llamado y, por lo tanto, los hermanos vienen con mucha dedicación y con mucho amor para servirle al Señor. La responsabilidad es con el Señor. A través de la historia, Dios ha revelado su presencia con poder y fuego, abriendo los mares, con un viento suave o en columna de fuego. En cada una de estas ocasiones, cuando su gloria descendió, todos se maravillaron al sentir la presencia de un Dios vivo, de un Dios santo. Ese que creó la música y estableció la adoración desde el principio de los tiempos, desde antes que existiese la humanidad, la tierra y el universo. Entregando este talento y privilegio a sus ángeles en las alturas. Privilegio que les fue quitado al momento de rebelarse junto a Luzbelo. Aunque perdieron su espacio en el cielo y dejaron de ser parte de este santo grupo de adoración, no les fue quitado su talento para la música. Hoy, miles de años después, han llevado a gran parte de la humanidad a postrarse ante los placeres y deleites del mundo, alejándolos del propósito que Dios tiene para sus vidas, sepultándolos para siempre en lo profundo del lago que arde con fuego y azufre. Porque conocen el gran poder de la música y el privilegio tan grande que es alabar al rey de reyes y señor de señores. No quieren que nadie alcance tan grande galardón. Afortunadamente, el amor de Dios se hace presente en el mundo a través de su Espíritu Santo, levantando una nueva generación de hombres y mujeres, que ha decidido postrar sus vidas ante nuestro Creador, para seguir cumpliendo el propósito divino de la adoración. Una generación que busca hacer la diferencia y agradarle a aquel que redimió nuestra alma, poniendo primero su presencia antes que la vanagloria o el beneficio personal. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Tú eres parte de esta generación, tú eres parte de su propósito. Por eso, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Que se gocen los alegres. Llegó el momento de adorar con pasión a nuestro Dios. Llegó el momento de elevar nuestra voz, para provocar un mover sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si grande es nuestra responsabilidad, mayor será nuestro galardón. Un santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Una de las importancias que tiene el grupo de la alabanza en medio del pueblo, en medio de la adoración, porque es que en la palabra del Señor, desde el Antiguo Testamento, nos habla acerca de un grupo de alabanza, o sea, un grupo de personas escogidas por el Señor, para que ellos pues tocaran los instrumentos. La palabra del Señor nos enseña en el Salmo 150, de que debemos alabar al Señor. Y Él ahí también nos indica con instrumentos de viento, con santerio, con decacordio. Esto es, hermano, esto es de llamado. Esto no es de aquí, de cantidad de dinero, de nada. Esto es el que tenga el llamado, porque si no fuera por un llamado, déjeme decirle, hermano, que aquí no viniera nadie a ensayar, no tuvieran esa disposición. Es Dios el que hace el llamado y por lo tanto, los hermanos vienen con mucha dedicación y con mucho amor para servirle al Señor. Ser músico no es sencillo. Esto requiere de una gran responsabilidad. Primero, porque lo hacemos es para el Señor. Nosotros no cantamos aquí para los hermanos, sino estamos muy conscientes de que lo hacemos para Él. Es para el Señor que hacemos. Importante, la responsabilidad es con el Señor. Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá